Milagro en el Agustino Un bebé salvó de morir gracias a las rápidas acciones de enfermeras y médicos de la sede de Solidaridad Salud del Agustino, que lo rescataron de una muerte segura luego que su madre lo abandonara tras alumbrarlo voluntariamente en el baño del centro de salud Entré y miré, pues no había nada, no hay nada, volví a salir y recién me dijeron en el tacho, entonces tenía el tacho y estaba tapado el tacho entonces estaba cubierto con papeles, lo he descubierto y ya lo he sacado Las cámaras de seguridad del hogar captaron la penosa historia que comenzó a las 7 y 15 de la mañana cuando una menor de 17 años ingresa al establecimiento acompañada por su prima para solicitar atención en medicina general luego ingresa al baño del centro de salud donde permanece 25 minutos La paciente a las 8 de la mañana se retira de este baño entonces el personal de limpieza del baño escucha un quejido, lo abre y ve esta escena Las imágenes son elocuentes El lado está del bebé, pues frío, frío completamente pero como estaba con su placenta, entonces inmediatamente tomé todo y lo reanimé al consultor La policía investiga este hecho desgarrador Lo que nos tocó y lo hicimos de manera inmediata fue la atención de este recién nacido que afortunadamente hoy está con vida, ojalá que todo vaya bien y esperemos que ese niño se recupere prontamente La policía investiga este hecho desgarrador El tiempo se le hace con vida, lo ha dicho que ese niño se acusó a nivel de la región El tiempo es de manera en paz La policía investiga el tribunal El tiempo es de manera en la cálida Es que el tiempo es de manera alongarse Es que relacionado con los camiones Se acupece muchas veces La policía investiga el que se acupece